Hace una semana conocíamos el ataque cibernético contra el Estado Mayor Conjunto y hoy se registró un nuevo hackeo de grandes dimensiones. Afectó a los servidores del Poder Judicial. Al menos 150 equipos se vieron afectados por lo que se congelaron algunas de sus funciones. Las autoridades ya trabajan en una investigación y también en nuevas medidas preventivas. La única forma de solucionar esto es tomar todos los equipos antiguos y dejarlos de usar. Y hay que entender que en ciberseguridad el eslabón más débil puede afectar a toda la compañía. ¿Por qué? Hace unos días fue el Estado Mayor Conjunto. Hoy la vulnerabilidad del sistema informático del Poder Judicial, que quedó en cuestionamiento. Este virus informático afecta solo a equipos con Windows 7 y con antivirus McAfee que estén conectados dentro de la red del Poder Judicial. El universo de equipos con ese sistema operativo en el Poder Judicial es de 3.500 y un total de 14.990 computadores. Así el Poder Judicial informaba esta mañana. Un nuevo hackeo a estamentos públicos. Ahora a su sistema. Lo insólito es que ya lo veíamos anteriormente en Televisión Noticias. Con el hackeo al Estado Mayor Conjunto, hoy a menos de una semana, vuelve a ocurrir. Y es la misma dinámica. Sistemas de seguridad que simplemente no habían sido actualizados. Se nos informó que se activó un virus en la Corte de Apelaciones de Santiago y también en otras jurisdicciones que se infiltra en la red del Poder Judicial y deja inutilizado el equipo, tanto del tribunal como el equipo. Por favor, no abrir ningún correo electrónico. Se les pedía precaución, ya que el virus que ingresó lo hizo aparentemente de esa manera. El malware es una pequeña pieza de software que toma el control de una parte o total de un computador. El que usaron aquí en el Poder Judicial es un ransomware. Lo que hace es encriptar los datos. ¿Qué significa eso? Que los encierra con una clave. Por lo que desde el Poder Judicial tuvieron que tomar medidas al no poder ingresar a los archivos encriptados. Hasta el momento tenemos menos del 1% de los computadores infectados. Ya se tomaron los caminos para evitar que se siga propagando. Estos computadores no pueden acceder a la red y estamos cambiando el antivirus. Según la corporación, este problema afectó a 150 equipos y no al funcionamiento de las salas, al menos de la Corte Suprema. Sin embargo, aún se debe recuperar la información dentro de los equipos afectados, lo que no es tarea fácil. Pero primero entendamos cómo funciona el virus. En el momento que el malware se ejecuta, en el computador empiezan a pasar varias cosas. Que empieza a tomar todos los archivos y los empieza a encriptar. Le empieza a colocar una clave de los archivos. Acaban de cambiar. Se fue el fondo. Y me acaba de aparecer este aviso. Dicho modo superandi del aviso, generalmente va acompañado de una extorsión para entregar una clave y así descifrar el encriptado y liberar los archivos. De no ser así, se puede perder todo. Pero la gran pregunta es, ¿qué seguirá pasando ante nuevos posibles ataques? Mi opinión personal es que esto es la punta del iceberg. Probablemente la investigación demuestre en el tiempo de que hubo mucho más acceso de que realmente se iba a conocer. Para especialistas, estos ataques indican una sola cosa. Chile tiene un importante déficit en ciberseguridad.